Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Sobre la leche vuela su, su, su Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pacas que comen ramos de flores Pacas que comen ramos de flores Pacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y a luz, salta y a luz mi niña